Todo comienza con un mayordomo, cuidando a un perro de bolsillo en Beverly Hills, una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, donde la gente de mucho dinero convive y se pasea, tal como esta mujer llamada Vivian, que en su Louis Vuitton sacó una pequeña chihuahua llamada Chloe, una perrita super piqui, ya que su ama era una mujer tan exitosa que le compraba joyas y ropa de marca, la cual vivía en una enorme mansión, donde nos presentan a Sam y a su perro Papi, los jardineros del lugar, que a diferencia de Chloe, Papi era cálido y romántico, ya que le gustaba, pero ella lo rechazaba todo el tiempo, en fin, nos presentan a la sobrina de Vivian, llamada Rachel, diciéndole que viajaría a Europa y necesitaba de alguien que cuidara a su pequeña Chloe, por lo que Rachel iba a cuidarla en su ausencia, no se caían muy bien, y menos cuando traía a sus amigos para jugar, eran tan mimados, tenían masajes, fiestas, mudistas, todo lo que un humano no tenía, en fin, Papi trataba de llamar la atención de Chloe, tanto así que Rachel fue a ver al jardinero, para que controlara a su perro, el cual la cortejaba románticamente, pero al final Chloe siempre lo rechazaba, ya después, Rachel recibió una llamada, ya que de la nada, se fue a México con sus amigas, llevándose a la chihuahua, era un lugar muy diferente a lo que ella estaba acostumbrada, ofendida de que Rachel no le hacía caso, que hasta comida de lata le dio, por lo que la perrita se vengó, aún así, Rachel la abandonó, entonces la chihuahua se escapó, perdiéndose en la playa donde un hombre se la llevó, que cuando Rachel regresó, claramente Chloe ya no estaba, buscándola en la perrera, donde le dijeron que se la llevaron los de las peleas a la ciudad de México, preocupándola aún más, ya que aquella ciudad era un enorme lugar, donde la tenían enjaulada, apanicada de donde se encontraba, conociendo a Delgado, Rafa y a otros perros, que trataron de calmarla, pero terminó presumiendo lo que tenía, cuando una amiga de Rachel, fue a la casa de Beverly Hills, donde le contó al jardinero, que la perrita se perdió en México, apanicando a papi, sin saber que en realidad, la perrita se enfrentaría, contra un Doberman en las peleas, contra el diablo, poniendo nervioso a Delgado, así que escapó de su jaula, liberando a los demás, para rescatar a la chihuahua, y así, salir del lugar, por lo que los hombres los persiguieron, así que el pastor la cargó, y escapó, el caso es que el jefe quería a Chloe, por su collar de diamantes, la cual Delgado quería dejar, pero ella no sabía vivir sola, y no quería que la dejara, ofreciéndole que la llevara a su casa, y así podría vivir con ella, por otro lado, el jefe le puso un GPS al diablo, que salió en busca de Chloe, que al aullar, Delgado lo escuchó, así que ensució a Chloe, para difuminar su aroma, mientras que Rachel, fue a la policía, cuando su tía le habló, para saber de Chloe, poniendo nerviosa a la joven, cuando Delgado, llevó a la chihuahua, a un hotel, que solía visitar con Vivian, pero al entrar, la vieron como callejera y vulgar, sacándola del lugar, sintiéndose muy mal, mientras que Delgado, pensó que ella lo abandonó, se ofendió, y se fue, que cuando ella regresó, sola se quedó, así que fue en busca de él, cruzó el zócalo de la ciudad, durmiéndose en una caja de cartón, mientras que Rachel, se encontró a Sam en la policía, que igual estaba buscando a Chloe, dejando boletines de se busca, con recompensa por aquel collar, por otro lado, los amigos de Chloe, pensaban que estaba de vacaciones, cuando en realidad, se moría de hambre, y peleaba por comida con callejeros, y de pilón, el diablo llegó, por lo que Delgado la salvó, y huyeron por los museos, escapando de los guardias, directo a un camión, que los llevaría a Puerto Vallarta, que cuando el camión partió, papi y Rachel llegaron, ya que seguían sus rastros, por lo que el jefe del diablo, se enteró de inmediato, y sabía que era de la millonaria Vivian, en fin, Chloe y Delgado, llegaron a Puerto Vallarta, donde el pastor dejó a Chloe, nadando en una fuente, cuando de la nada, una rata y una iguana, llamaron su atención, ya que estaban interesados en su collar, diciéndole que trabajaban en un crucero, endulzándole el oído, mientras Delgado, fue a una escuela canina, con su primo Tomás, contándole todo el asunto de Chloe, y que el diablo la buscaba, por lo que los iba a ayudar, por desgracia, Chloe le dio su collar a la rata, arruinando el plan del pastor, ya que lo necesitaban, para localizar su hogar, enfureciendo al pastor alemán, pero para su suerte, el diablo encontró a la rata, y la espantó, pero el bobo, le dijo donde vio a la chihuahua, a la cual, Delgado le contó, que antes solía ser un perro policía, y así, se subieron a un tren, bueno, la subió, ya que la llevaría a la frontera, dejándola en manos de un coyote, desanimando a la pequeña, por lo que el pastor se sintió mal, y fue con ella, donde casi cae, pero logró subir, por otro lado, papi y los demás, seguían su rastro, encontrándose con los perros de las peleas, que se acordaron de ella, por lo que el chihuahua les pidió, que fueran con ellos, entonces Sam y Rachel, los bañaron, pasándola como nunca, hasta le cepillaron los dientes, mientras que papi, extrañaba su gran amor, la cual, iba en el enorme tren, que cruzaba todo México, encontrándose con varios perritos sin hogar, dándose cuenta, que vivía con demasiados lujos, sin sentido, por desgracia, el diablo los encontró, pero para su suerte, la policía localizó a Chloe, por lo que fueron a Puerto Vallarta, donde la rata e iguana, eran perseguidas por un hombre, que les quitó el collar, cuando en el tren, todos los perros se escondieron, y Delgado, distrajo a los guardias, saliendo del tren, por lo que Chloe, saltó con él, enfureciendo al perro, ya que no le hizo caso, mientras tanto, el de la tienda, le dio el collar a la policía, por lo que llegó a manos de Rachel, que con esto, le dejó al vendedor uno de los perros, para que cuidara su tienda, de todo roedor, mientras los demás, rastrearon a Chloe en el tren, así que la rata y la iguana, se fueron con ellos, siguiendo las vías, cuando en realidad, Delgado y Chloe, andaban en medio del desierto, dándose cuenta, que el pastor alemán, perdió el olfato, por eso lo echaron de la policía, que estaba en una misión, tras el dueño del diablo, quien lo atacó, hiriendo a su dueño, que desde entonces, todo cambió, cuando de la nada, varios pumas lo rodearon, y de pilón, una tormenta apareció, en realidad, eran un montón de chihuahuas, que ahuyentaron a los felinos, el caso es que estaban en Chihuahua, el estado, y habían muchos de ellos, llevándolos a unas ruinas, en las cuales vivían, había chihuahuas de todos los tipos, que en la noche, le hicieron una bienvenida a Chloe, diciéndole que no era una perrita faldera, que no era un accesorio, o un juguete, ni de bolso, que tal vez eran pequeños, pero poderosos, por otro lado, papi y los demás, llegaron a otro estado, donde la iguana y la rata, papi los encontró, contándole que el diablo la buscaba, y así era, y de pilón, Chloe comenzó a extrañar a papi, y aún más, cuando vio que Rachel, la estaba buscando, ya que vieron un boletín en la policía, que al verla, la reconocieron, mientras que Sam y Rachel, dejaron a otro perro, en un nuevo hogar, felices de recibir la noticia, de que la chihuahua apareció, que al llegar a la jefatura, no la encontraron, ya que la estaban paseando, al igual que los malos, que al final, el diablo se la llevó, por lo que Delgado, la fue a buscar, que cuando el malo, al fin la encontró, papi llegó, y la salvó, pero estaban acorralados por el diablo, donde Chloe cayó por un hoyo, cuando el pastor, trató de olfatearla, oliendo al fin, su Chanel número 5, llevando a la policía con ella, directo al lugar, donde tenían a papi encerrado, que cuando la policía atrapó a uno de los malos, Chloe liberó a papi, huyendo del diablo, que al ver a papi en peligro, Chloe ladró, y derrumbó el lugar, atraparon al jefe del diablo, y Delgado le dio su lección, junto a Chloe, que al final la lastimó, por lo que papi, le lloró, pero todo estuvo bien, Rachel y Sam, al fin los encontraron, Delgado se despidió de Chloe, cuando el jefe de la policía, le dio su lugar, como camino policiaco, poniendo al perro más feliz que nunca, y así, volvieron a casa, antes de que tía Vivian llegara, reencontrándose con su bebé, sin saber, por todo lo que pasó, pasando una velada romántica con papi, al igual que Rachel con Sam, agradecida, porque fue a salvarla hasta México, donde todos los personajes, mejoraron su vida, después de conocer, aquella chihuahua, de Beverly Hills, jajaja, esta si es un clásico de Disney, para aquellos de la vieja escuela, en los principios de Disney Channel, se acuerdan cuando salió esta joya de Walt Disney, fue todo un boom, y más en México, ya que era de las primeras películas, que grabaron en nuestro hermoso país, digo, no soy fan de los chihuahuas, pero son perros, y todos los perros son lindos, a su manera, hasta los pugs, mi punto es que es divertida, medio boba, pero vamos, es Disney, lograron entretenernos por una hora y media, con esta simpática película familiar, que nos quiere dejar ver, que los perros se adoptan, que hay miles sin hogar, y más en México, que vagan por las calles, en busca de amor, o un poco de comida, es válido mimar a tu perro, cada quien, digo, si te sobra dinero, y se lo dedicas a tu perro, eso es algo muy lindo, no hay que juzgar, pero siempre hay que tratar con empatía, a todo can, si ven alguno en la calle, acarícienlos, jodenle algo de comer, eso siempre se los van a agradecer, antes me daba cosa, tocar a los perros, y más a los callejeros, por las pulgas y todo eso, pero saben, yo creo que es más sucio, acercarse a una persona, que puede ser peligrosa, que acariciara a un perrito, así que abran su corazón, adopten, y ayuden a los perritos de la calle, en fin, espero les haya gustado, yo le doy un 7.5, la pueden ver en Disney Plus, sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí, ya saben, no se olviden de suscribirse al otro canal, y seguir el Instagram, de esta joven narradora, les mando un saludo, y como siempre, sigan siguiendo pelis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!